De vuelta con mucho más de la emisión meridiana de la noticia, a través de nuestra pantalla. A esta hora se genera información importante de interés nacional a través de la Contraloría General de la República. Justamente en el alcalde Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, del municipio Sucre, del estado Miranda. Debido a la gestión del antiguo alcalde de esa jurisdicción, Carlos Ocariz. En el lugar está nuestro compañero Carlos Luis Aranguri. De inmediato lo conectamos para que nos cuente los detalles. Carlos, adelante. Gracias por este contacto informativo. Nosotros estamos en la Contraloría General de la República. Hasta acá se ha acercado el alcalde del municipio Sucre, del estado Miranda, José Vicente Rangel Ábalos, a interponer una denuncia de supuestos hechos irregulares cometidos en la anterior gestión de Carlos Ocariz. Vamos a escuchar de inmediato palabras del alcalde del municipio Sucre, del estado Miranda. Sí, muy buenos días. Hoy acudo ante la Contraloría General de la República con la finalidad de denunciar al alcalde del municipio Sucre, del estado bolivariano de Miranda, Carlos Eduardo Ocariz Guerra, junto a 18 de sus directores y presidentes de institutos municipales, por la realización de actos, hechos y omisiones en el ejercicio de sus cargos durante el periodo comprendido 2014-2017, donde hemos detectado hechos delictivos que han afectado significativamente la calidad de vida de los habitantes del municipio. Encontramos en el hospital Pérez de León 1, que la unidad de cuidados intensivos está cerrada. Encontramos la desaparición de ambulancia del hospital. Encontramos el deterioro del 80% de la infraestructura, así como la falta de equipos de cirugía y aires acondicionados faltantes del hospital. Encontramos igualmente la unidad de radiología cerrada. Encontramos los quirófanos cerrados, además con grandes filtraciones y pésimas condiciones de salubridad. Tenemos que recordar que el hospital Pérez de León 1 era un hospital de referencia de todo el área metropolitana. Aquí se le ha hecho un grave, una grave hacia la salud de los habitantes del área metropolitana. Y además tenemos que ver que por falta de mantenimiento para que siguieran funcionando ese hospital, hoy día las inversiones tienen que ser multimillonarias para poderlo reabrir. En las investigaciones que hicimos en la policía de Sucre, encontramos funcionando únicamente dos patrullas de las 149 registradas en el inventario. De las 216 motos, encontramos operativas 5. En cuanto al parque de armas, encontramos armas desaparecidas que sospechamos que están en manos de bandas delictivas. En cuanto al equipamiento de las comunicaciones, las transmisiones, hemos descubierto que equipos de transmisiones están también en manos de Lampa, por lo cual ellos se meten en la onda de la policía de Sucre para parar el efectivo funcionamiento de la policía. En cuanto a la recolección de basura, de 53 compactadoras de basura, conseguimos nada más que tres operativas. Y de ahí un aspecto que resulta muy curioso. Ellos pagaban 45 toneladas de basura, según ellos, que recolectaban al mes. Y hemos comprobado que el municipio Sucre, nada más, se recolectan 25 mil toneladas al mes. ¿Qué pasa con esa diferencia? ¿A quién le pagaba una diferencia inexistente? Además que sabemos todos que la recolección de desechos tóxicos y basura no se realizaba. Ahora, pedimos que se estudie qué pasaba con esos pagos fantasmas a la recolección de basura. Esta es la información que nosotros podemos aportar a esta hora. Desde la Contraloría General de la República hasta acá, se ha personado el alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, José Vicente Rangel Ávalo, a interponer una denuncia en contra de la gestión de Carlos Ocaris. Principales denuncias hechas por el alcalde tienen que ver con el tema de la salud. Habla de un desmantelamiento del hospital Pérez de León 1, y de igual manera ha denunciado irregularidades en cuanto al encuentro o no encontrar patrullas de la policía de ese municipio que esté en operativa. Esta es la información y con ella regresamos el contacto a los estudios. Adelante.